Tengo el honor de presentarles, es una artista que lo tiene todo. Ella tiene voz, ella tiene talento, ella, bueno, tras que tiene todo eso, es preciosa. Puerto Rico, quiero que le den un fuerte aplauso a G-Z. Buenas noches. 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 No queda nada, no queda nada, no queda nada, no queda nada, nada de nada. ¡Vamos! ¡Mira! No sé con puta, y aquí no queda ni agudito. No queda nada, no, no, no queda nada, nada, no queda nada, no queda nada, ya, nada de nada. ¡A ver tu manita, déjame sentirla! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias.